Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video estamos acá con un episodio más de Bully después de cuatro meses sin jugar a este juego porque una simple razón se me crasheaba y era imposible jugarlo porque se me salía del juego entonces encontré una solución por suerte y ya vamos a poder retomar la serie aunque entre eso tuve un pequeño fallo en el fallo de que justo está grabando en el capítulo que después lo perdí que es la última parte del capítulo 2 que tengo que enfrentarme a los ricos, a los niños ricos ahí en boxeo y bueno ya ahí era el municipio del capítulo 3 que ahora todo en nieve estamos en invierno ya así que nada eso tuve ese inconveniente con lo del crasheo el crasheo y lo que perdí el capítulo entonces ahí vamos a continuar se perdieron parte importante de lo que es la parte importante de lo que es el final del capítulo 2 y comienzo del capítulo 3 de lo que trato pero más o menos se los fui respondiendo que es el... bueno como le dije los niños ricos los tenían que derrotar en un pequeño torneo de boxeo con el jefe con el jefe de ellos y comenzando que es ahora hemos que enfrentarnos a la banda esta del... creo que se le dice macarras así que bueno dicho esto vamos a seguir con el capítulo de hoy y es navidad voy a ir al despacho del director ya es navidad prácticamente así que vamos a ir agarrando una bicicleta la bicicleta la bicicleta pero de y y y ¡Suscríbete al canal! Ah, sí, vamos a ir entrando Vamos al despacho de director ¡Es Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ir a la policía de toda costa. Quiero agarrar la policía de toda costa. Bueno, por lo menos podremos zafar de las misiones. Hey, 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 kid. ¿Tienes una lana? No. Ok, then you want to sit on my knee? You want to kick in the balls? I'm sorry. Get it. I'm just a little down on my luck. I mean, one year I'm living in Greenland with a posse of elves and some talking reindeer. And the next I'm getting treated like a drunken fool thrown out of the North Pole and put to work in a dump of a town like this. Ok, man, now you're kind of creeping me out. Why, why, why does everyone say that to me? I mean, the other kids was just abusing me, calling me a pervert, throwing snowballs at me. You're just like them, little red-eared bully. Hold on. Which kids? Those ones over there. The tough kids, damn it. Not the rich kids from the fancy schools like you. The Molly, Connelly, and these boys like you. Yeah, that's me. They keep attacking me, man. I can't take it no more. What happens in the old days? I miss Prancer. Oh, what? He was always my favorite. Not Rudolph. No. He was a primavera. Oh. I'm falling apart here. Hey, listen, man. Where are these kids? Oh, they are somewhere. Well, they're alive. They're now in the middle of the night. They have to give up a little snow. They're not going to be in time here, man. Oh, they're not going to be in time. Oh, I'm 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 not going to be in time. Those punks threw my cheese cup and ran away. Time for some payback. No, no. ¡Nailed that little puke over there! ¡No bad! ¡I want to see some tears! ¡Oh, ok! ¡That'll learn them! ¡That's the little! ¡Yeah, nice move! ¡Ok, good! ¡Keep it out! ¡No, no! ¡Toss them for your fresh ones and those muck! ¡You got them! ¡Eat it, you little bastard! ¡Nailed that little puke over there! ¡You got them! ¡Nailed that little puke over there! ¡You got them! ¡You got them! ¡No, we need to find them! ¡No, we need to find them! ¡No, we need to find them! ¡I think they are the last one! We need to find them on the ground! ¡No, we need to find them! ¡Suscríbete a esos reindeers! ¡Eres maniacos! Vamos a ir a la clase de biología y vamos a ver qué onda... Vamos a ver, tenemos que disecar el pinche ratoncito este... Vamos a tener que darle acá... Para sostener... Vamos a hacerle la incisión... Perfecto... ¡Eres tu tiempo, chico! La disección es una arte... El pinche ratoncito no es fácil... ¿Qué quiere que le haga? No... La puta madre está... Ahí está... Vamos por acá... Por acá... Ahora sí vamos a grabar con los alfileres... ¿Qué pasa? ¿No te gusta cortar las cosas abiertas? Con tranquilidad, obviamente... Sin romper nada... Está complicado el tema... Ahora el hígado... Vamos a sacarle el hígado... Porque se tomó toda la vida en la navidad y todo... Necesito un cambio de hígado... Urgente... Uh... Me queda un minuto ya... A ver si... Lo logro... Cámbiate ahí... Perfecto... Ahora... ¿Dónde están los intestinos? Madre mía... Recuerda... Recuerda... Slow and steady... Viene la carrera... Vamos... No te pongan nerviosos, pibe... Agarramos... Agarra la pinza de mierda esta... Dale... Ahí está... Pero a la puta madre... Ahí estamos... Vamos a... Los testículos... No voy a llegar ni en pedo... Te digo... Aprobame viejo hijo de puta... No es segundo... Me queda... Te puedo creer... No puedo... No puedo... Con el joystick este... No... No llego ni en pedo... Gracias a... Realmente... Hopkins... ¡Pelotudo! 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 ¡Bien! ¡Pelotudo! ¡Porque! ¡Vamos a ver... ¡Perfecto! ¡Porque! ¡Bien! ¡Pelotudo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, yeah, right, Santa Claus. How could I forget? We met a few times when you crept into my bedroom when I was asleep as a kid, then only more recently when you were drunk under a bridge. You're right, man. How could I forget a fine role model like you? Ho, ho. Now, listen up. There's an imposter going around claiming he's me. He's ripping people off by posing for Santa pictures and charging for it. That's my money. If you take care of this imposter, then I can take what's rightfully mine. And cut you in on the action, of course. What do you say? Well, I wasn't expecting much in my stocking this year. So why not? It's a spirit. Well, let's see what he's doing. I'm going to go to the square. I'm going to go to the square. I'm going to go to the square. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!